qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a explicar uno de los productos notables más comunes que es el cuadrado de un binomio para esto ya tenemos una regla establecida y la regla es la siguiente a más b al cuadrado es igual al cuadrado de la primera cantidad más dos veces el producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad pero qué pasa cuando es un signo menos por ejemplo y no es un signo más lo que separa los dos términos del binomio pues si esto es un signo menos el único signo que cambia es el signo del término del medio o sea del 2 a b en vez de ser más 2 será menos 2 y ese será el único cambio desarrollemos entonces estos ejercicios tenemos 6x más 8 al cuadrado 6x va a ser nuestra primera cantidad o lo que aquí aparece como una a el 8 será nuestra segunda cantidad o lo que aquí aparece como una b para que ustedes vayan viendo cómo se relaciona pues la regla con el desarrollo que vamos a hacer lo primero es elevar al cuadrado la primera cantidad y eso será 6x ya que 6x es nuestra primera cantidad o el primer término del binomio de tal manera que entre paréntesis voy a colocar 6x y esto lo elevó al cuadrado luego me dice más porque aquí un más ponemos más 2 siempre va un 2 eso no cambia lo que si cambia pues será la primera cantidad por la segunda ya que la primera cantidad en este ejercicio en particular ya dijimos que es 6x y la segunda cantidad es el 8 que ponemos por acá un 8 ya por último vamos a sumar la segunda cantidad en este caso del 8 al cuadrado aquí está la segunda cantidad al cuadrado una vez tengamos ya esta estructura y nos damos cuenta que si cumple con esto vamos a desarrollar las potencias y a desarrollar las multiplicaciones que tenemos en el medio en el término del medio y de esta forma dar directamente la respuesta 6 al cuadrado 6 por 6 me da 36 x al cuadrado en este caso el exponente de la x es un 1 y cuando elevamos una potencia al cuadrado lo que hacemos es multiplicar el exponente 1 por 2 2 así que me queda x al cuadrado esto lo comento porque luego tenemos potencias 2 o potencias 3 que tienen que ser elevadas al cuadrado y lo único que vamos a hacer es multiplicar la potencia o el exponente por la potencia que tenemos afuera llegamos aquí al medio ponemos más multiplicamos todos los números o coeficientes 2 por 6 12 12 por 8 96 así que ponemos 96 y qué pasa con la x como la x no tiene con quién multiplicarse solamente se colocan la respuesta al final tenemos 8 al cuadrado y 8 al cuadrado es 8 por 8 esto es 64 de esta manera bastante sencilla ya tengo resuelto el ejercicio tomen en cuenta que a y b pues no se suelen colocar yo las he puesto para que ustedes tuvieran como referencia cuál es la primera cantidad y cuál es la segunda cantidad y pudieran pues estar al pendiente de esta regla veamos ahora un segundo ejemplo vamos a aplicar directamente la regla acá solo que ahora vean que tenemos un signo menos por lo tanto en vez de más aquí vamos a colocar el menos pero empezamos elevamos al cuadrado la primera cantidad y la primera cantidad para mí es 3 y el cuadrado así que abro paréntesis coloco 3 y el cuadrado y esto lo elevo al cuadrado tengan mucho cuidado con este cuadrado porque el error que suele cometer es confundir el cuadrado de la regla con el cuadrado que ya tiene pues la primera cantidad o ese primer término y no es el mismo cuadrado así que tengan cuidado a la hora de desarrollar esto menos porque aquí hay un menos dos veces siempre va al 2 la primera cantidad por la segunda cantidad la primera cantidad es 3 y el cuadrado entre paréntesis ponemos 3 y el cuadrado y la segunda cantidad es 4 y entre paréntesis 4 y ya por último me dice la segunda cantidad al cuadrado ponemos la segunda cantidad que es 4 y y la elevamos al cuadrado y de esta forma pues ya tenemos la estructura para tener la respuesta solo nos hace falta quitar los paréntesis desarrollar las operaciones 3 al cuadrado pues 3 por 3 me da 9 y al cuadrado copio la y y multiplico exponentes 2 por 2 4 voy ahora con estos del medio hay tres factores los debo de multiplicar multiplico primero los coeficientes 2 por 3 6 6 por 4 24 ahora multiplico las variables y cuadrado por y veo que aquí y tiene 1 como exponente no se suele colocar pero ahí está y cuadrado por y copio la base y sumo exponentes 2 más 1 3 y ya por último vamos a elevar al cuadrado esto vean que y tiene 1 como exponente tomamos el 4 y lo elevamos al cuadrado o sea 4 por 4 y esto me da 16 ponemos el 16 y ya por último y 1 al cuadrado o simplemente y al cuadrado me queda y al cuadrado porque se multiplica su exponente 1 por 2 2 y de esta manera bastante sencilla ya tengo resuelto el ejercicio veamos un último ejemplo pero aquí vamos a hacer algo más directo recuerden que el cuadrado de un binomio es un producto notable y esto quiere decir que podemos dar la respuesta directamente solo viendo el ejercicio o sea sin hacer tanto procedimiento y eso lo vamos a intentar acá lo importante es saber cuál es la regla x menos 2y elevado al cuadrado elevo al cuadrado la primera cantidad x al cuadrado es x al cuadrado fácil vamos con el término de en medio como este es un signo menos aquí también será menos voy a poner un 2 de momento afuera y hago 2 por x 2x 2x por 2y 2 por 2 es 4 y x por y es xy así que quedaría 4xy aquí he multiplicado 2 por la primera cantidad por la segunda cantidad y ya por último elevamos al cuadrado la segunda cantidad 2 al cuadrado me da 4 y al cuadrado es y al cuadrado y así de forma bastante sencilla tenemos la respuesta y este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios en los comentarios